Alex Pluas ve la luz al final del túnel, ya que el 12 de marzo podría llegar a su fin la batalla legal que mantiene con Katy Velázquez, madre de la fallecida en un accidente ocurrido hace cuatro años atrás, donde se decía el actor iba al volante. Estamos con Alex Pluas y veíamos en las redes sociales tú y Alex Pluas sentado en la vereda, en el portal de tu casa, un poco agradeciendo a la TCC Televisión, a todos tus amigos que durante cuatro años no te han quitado el apoyo, sigues depositando los dos mil dólares, sigues yendo allá a la fiscalía cada 27 a firmar de que no te has ido del país, de que sigues responsable y al pie de este caso que realmente ha sido muy lamentable para tu vida. Sí, muy contento, muy contento porque ya tengo fecha de audiencia en Quito, que va a ser el 12 de marzo, mi última instancia ya en casación en Quito. Esto es algo que he esperado, esta fecha de casación durante un año, tres meses, que esperaba fecha, 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 todos les digan, ya veis la fecha, veis la fecha, entonces ya tenemos fecha de casación que va a ser el 13 de marzo. En la casación, si Alex Pluas es hallado finalmente inocente, existiría la posibilidad de que Katy Velázquez le devuelva todo el dinero que Alex le ha depositado, este que asciende a más de 30 mil dólares. ¡Wow! Vamos con la verdad, siempre hemos estado con la verdad, con mis abogados, como digo, en papeles existe una cosa, pero la realidad ha sido otra. Hemos dado muchas pruebas, pero aquí en Guayaquil se hizo caso omiso a todas esas pruebas, entonces sé que allá en Quito, los jueces de Alzada, todo va a ser diferente, va a ser diferente y claro, vamos a las últimas instancias y nada, con la bendición de Dios, toda la verdad se va a saber ya, toda la verdad se va a saber ya. Pensamos nosotros que en caso de ser hallado inocente, pues te lo mereces, obviamente al 100%. Bueno, claro, nada, la bendición es grande, trabajando actualmente aquí en Televisión, lo que me encanta aquí del canal, que me dieron la oportunidad, a ver, sabes que Alex, cuentas con este fijo, pero nada, tenemos la oportunidad que tú hagas tus ingresos, porque sabemos que tienes muchas deudas, mucha plata debes, entonces hagas tus ingresos afuera, entonces nada, estoy muy agradecido con el canal, muy agradecido con todas las personas del Ecuador, con todos, con todos, con todos, muchos amigos que me han apoyado, amigos, ya falta poco. Por favor, les voy a pagar hasta el último centavo que les debo, amigos, ya falta poco, por favor, les voy a pagar hasta el último centavo que les debo. Tus niñas también se han visto perjudicadas en esto, no solo a tus amigos que les debes 200, 300 dólares, sino también a ellas. Claro, es bien duro, porque yo he tenido muchos sueños con mis hijas, muchas cosas que no he podido cumplir, y es verdad, trabajar aquí, trabajar acá, coger un dinerito por aquí, coger y todo ese dinero cogerlo, y pagar, y de ahí volver a trabajar, porque tengo que cumplir con manutención, igual ante la ley tengo que cumplir con manutención con mis hijas, aparte se lo merece. Ya va a terminar todo esto, y tengo la fe y lo decreto que este 12 de marzo, por fin, Alex Plúas estará libre de estos pagos. En todo caso, esperamos que este 12 de marzo brille la justicia para cualquiera de los dos lados. Para de casa en casa, Leonel Allegues. ¡Toma!